¡Feliz cumpleaños Yamaha! ¡Feliz cumpleaños Yamaha! Hoy quiero felicitar muy especialmente a Yamaha por sus 63 años de Kando, desplegado entre todos los usuarios. Como conocedor de esta gran marca, estoy seguro que en un futuro no muy lejano, a través de toda la innovación, de toda nuestra filosofía corporativa, esta será una marca que será capaz de cambiar el mundo, mejorando día a día la vida de las personas. ¡Feliz cumpleaños Yamaha! Yamaha a nivel mundial nos ha entregado hasta ahora un liderazgo con alto grado de tecnología, diseño, amabilidad, confort, calidad. Quiero dar una felicitación muy grande, un agradecimiento muy grande a nuestra marca que nos ha dado toda esta satisfacción y todo este gozo y espero que continúe en ese liderazgo. ¡Feliz cumpleaños Yamaha! Yo me imagino en 20 años de Yamaha, seguir siendo el número uno de la marca y lanzando nuevas tecnologías. ¡Que los motos proudes sean feliz cumpleaños! Lo veo en vehículos autónomos, movilidad inteligente y motos eléctricas. ¡Feliz cumpleaños Yamaha! Como de Yamaha en el futuro lo veo como una empresa líder en el mercado, ante todo, pues, como lo ha sido hasta ahora. Reconocida no solo por su tecnología, por la innovación, sino que siempre vaya un paso más allá de lo que nosotros podemos imaginar y todos los clientes pudieran imaginar. Que tenga todo ese tema del desarrollo sostenible, de innovación, que esa conexión que hace con los clientes siga siendo lo más importante, sobre todo ese Kando y esa energía que maneja con todos los usuarios, se transmita a través de los productos y de todos los servicios que podamos ofrecer. ¡Juntos Yamaha te desea un feliz cumpleaños! Hoy, la marca Yamaha celebra 63 años de historia, creando Kando en todos nosotros. Esperamos que la marca tenga un futuro brillante, generando valor excepcional y transformando la vida de nuestros usuarios a través de la innovación y la vanguardia tecnológica. ¡Feliz cumpleaños Yamaha! ¡Suscríbete al canal!